11 de febrero del 79 y abajo marzo del 78 esta es la plaza de constanza bueno ahí tenéis la reposta de turismo bueno quedaros con esas dos fechas vale bueno esta es la plaza de constanza la plaza antigua esta es la picota y el tejo está allí allí es muy lejos pues fijaros el agua llegó hasta aquí increíble increíble